Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos los trechos de una historia que nos narra la señora Elizabeth Fátima Tararico Astorino en la revista Heraldos del Evangelio número 232 de noviembre de 2022. Aquí nos narra otro milagro obtenido por la intercesión de la señora Doña Lucilia Correa de Oliveira. Nos va a hablar del milagro acontecido con Carla María Barbosa de Oliveira González. Dice así. La familia de Carla, que era propietaria de un negocio en la ciudad de Teresina, en 1998, tras el fallecimiento de su suegro, se constató que éste les había dejado una pésima herencia, cuantiosas deudas, cuyo pago derivó en la confiscación de todos los bienes de la empresa por parte del Poder Judicial. En consecuencia, en poco tiempo, Carla y su esposo no tenían siquiera los recursos necesarios para mantener a sus tres hijos, de cinco, tres y dos años. Así pues, se vieron obligados a dejar a los niños de Teresina, al cuidado de la abuela materna, y mudarse a la casa de su suegro en Fortaleza, con la esperanza de conseguir allí un buen empleo. Su marido enseguida encontró trabajo, pero en una ciudad del interior en el estado de Ceará. Otra dolorosa separación, porque no había ninguna posibilidad de que Carla lo acompañara. Entonces se quedó con su suegra. No obstante, su vida era muy dura. Se pasaba todo el día fuera en busca de un empleo, recorría grandes distancias a pie y sin dinero ni para un ligero almuerzo. Tras cuatro meses de infructuosos intentos, un día se sienta, extremadamente deprimida y hambrienta, en un banco de una plazoleta y empieza a conversar con Dios sobre su triste situación, pidiéndole que le ayudara a conseguir al menos lo suficiente para alimentarse. Ella dijo, Estaba yo allí, mirando al cielo, cuando aparece una señora muy distinguida, vestida de negro, con su bastón y me pregunta, Hija, ¿dónde podemos comer por aquí? Y yo pensé, Dios mío, estoy con hambre, hablando contigo y me mandas a una mujer que me dice esto. Nuevamente me lo pregunta, y le respondo que había un restaurante ahí cerca. Entonces me pide que le acompañe. Le ofrecí mi brazo a esta señora para que se apoyara y anduvimos una manzana conversando. Sonrió y después seguimos calladas hasta el final del trayecto. En el restaurante, la distinguida señora pidió su plato y le preguntó a Carla, ¿y usted qué va a querer? Yo respondí, No, no, señora. No quiero nada. No tengo ni un centavo para comer. Estoy en la miseria. Y la otra dijo, Hija, no te he preguntado cuánto tienes en el bolsillo. Te estoy invitando a comer conmigo. Y muy emocionada, Carla aceptó la invitación. Una vez que llegaron los platos que habían pedido, la distinguida dama hizo la señal de la cruz y rezó un largo rato antes de empezar la comida. Luego se entabló una agradable conversación entre ellas. Carla se sentía muy a gusto y le expuso todas las tribulaciones por las que estaba pasando su familia. La bondadosa dama la oía todo atentamente y le dio un valioso consejo. Hija, recurre a la Santísima Virgen y tenle mucha devoción al sagrado corazón de Jesús. Nunca decepcionan confianza. En esos momentos es cuando más debemos acercarnos a ellos. Al acabar de almorzar, ambas salieron juntas en dirección a una amplia avenida. Al llegar allí, Carla le preguntó hacia dónde se dirigía y ella le señaló el edificio de la Facultad de Derecho. Carla se giró instintivamente y cuando se volvió, la señora había desaparecido. Perpleja, la estuvo buscando en las proximidades, pero no la encontró. Entonces regresó al restaurante, se lo comentó al camarero y los dos fueron en su busca. No hubo suerte. Sin embargo, Carla, de vuelta a la casa de su suegra, se sentía muy contenta y amparada. Poco después de este auspicioso episodio, su esposo regresó a Fortaleza y le comunicó que ya se encontraban en condiciones de mantener una casa en la ciudad donde trabajaba. Carla no tardó más de tres días en conseguir también ella un buen empleo. En poco tiempo, toda la familia estaba reunida y bien instalada. Durante muchos años, Carla le repetía a sus hijos muy agradecida. Un día tuve hambre y la Santísima Virgen vino a darme de comer. Decía esto porque imaginaba que aquella caritativa dama era Nuestra Señora, incluso sin comprender el motivo por el cual se le había aparecido como una persona mayor cuando siempre se presenta joven en sus manifestaciones sobrenaturales. Años después, la familia comenzó a frecuentar la casa de los Heraldo del Evangelio en la ciudad de Fortaleza. En el año 2018, su hija mayor recibió un álbum con muchas fotografías de Doña Lucilia. Al llegar a casa, llamó a su madre para verlas juntas. ¿Cuál no fue la sorpresa de Carla al toparse con una foto de Doña Lucilia con su vestido de color negro, muy distinguida y usando un bastón? Carla dijo, inmediatamente me arrodillé, empecé a llorar y dije, ¿Quién me dio de comer aquel día fue esta señora? De esta forma, identificó a la discreta y bondadosa señora que la habían parado y aconsejado en un momento de extrema aflicción. Salió en ese mismo instante hacia la casa de los Heraldos, donde le narró toda su historia al sacerdote que allí residía. Este le aseguró que el modo de actuar y el cariño tan maternal de aquella señora no dejaba en lugar a dudas de que era de hecho Doña Lucilia. Carla concluye su relato con este expresivo testimonio. Pude comprender entonces cómo desde hacía muchos años Doña Lucilia ya protegía a nuestra familia porque tuvimos muchas oportunidades de perdernos, de flaquear en la fe, pero ella nos acompañaba. El consejo que me dio en aquella ocasión resuena hasta hoy en mi corazón y me sustenta en muchas adversidades. Hasta aquí este bellísimo relato. Ahora ya no hablamos apenas de un milagro obtenido por la señora Doña Lucilia. Ahora hay una persona, Carla, que dice haberla visto, se le apareció. Y por lo que ella cuenta, narra y relata, se escapa cualquier duda de que fue real. Fue enteramente real. Doña Lucilia Lucilia está manifestándose mucho más que antes. Hay muchas personas que nos cuentan, que la sueñan. Unos le han visto, otros han convivido con ella y esta señora Carla, en medio de tanta aflicción, tan dramática, casi que se parecía a la historia de Hoff, la propia señora Doña Lucilia la invita a almorzar y almuerza con ella. Mire qué impresionante. Pidamos a la Santísima Virgen que tengamos siempre esa fe, esa esperanza, esa confianza, en los momentos de aflicción y miseria que podamos tener y pidamos la intercesión de la señora Doña Lucilia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María. Román Sugim Aprón Gracias.